Bueno, La Casa del Fin de los Tiempos, hoy estoy en el hotel de la Premiere con todos mis amigos, mi compañero, la gente que quiero mucho, que rico que estén acompañándome en este día tan especial. Y me metí por supuesto con ustedes para que vean La Casa del Fin de los Tiempos. Bueno, mira, La Casa del Fin de los Tiempos es una película que no solo está cargada de terror cuando uno la ve en la gran pantalla, sino en el propio rodaje. Se vivieron momentos muy tensos, La Casa tenía una energía muy fuerte, se caían objetos, se escuchaban voces y esto ayudó a que viese una energía dentro de la película. Y bueno, para mí como no habrá dirigido actores de Natalia, de Rueda Rodríguez, Gonzalo Cuero, es una película de gran éxito en Venezuela. En el 2013, 450 películas fue la sexta más taquillera y bueno, orgullosos y honrados de traerla a Colombia, esperamos que la disfruten. Mira, si te digo de dónde surgió la idea, no puedo decirte de dónde surgió la idea porque te revelaría el giro final de la película, que la película tiene una gran sorpresa. Lo que te puedo decir es que fue lo primero que se me ocurrió y esta idea fue como obsesiva para mí y tuve que reescribir el guión hasta 15 veces durante dos años y medio, hasta que vimos con el resultado final y grabamos la, vimos con el rodaje de la película. Bueno, yo soy Alexander Dacilva, mi personaje en la Casa del Fin de los Tiempos es el oficial López. El oficial es un custodio de la Casa del Fin de los Tiempos, es testigo de todo lo que está pasando en la casa, de todo lo que está viviendo la protagonista que es Rueda Rodríguez, que interpreta el papel de Dulce. Entonces, bueno, ella dice ver fantasmas, dice escuchar cosas, dice que está pasando algo raro en la casa. Bueno, y este oficial no entiende, está de cuidado de la casa para que ella, porque ella está presa en la casa de los domiciliarios. Y bueno, al final de la película hay un giro revelador en los que todos entienden de verdad que es lo que está pasando. Hola, ¿qué tal? A todos los lectores de la revista WhatsApp, le mando un placer enorme, soy Lorenzo. Hola, Alexander Dacilva. Y, bueno, unas palabras, Alexander. Bueno, nada, quería decirles que para nosotros es muy importante que nuestra película esté aquí, que la vean en Colombia y en general que en Latinoamérica veamos todo el cine. que estamos haciendo nosotros como hermanos. Disfruten la película, de verdad, es una gran historia de esta persona que está aquí. Y bueno, pásenla bien. Gracias. Mira, llegaron los de Naor, o todavía no. Están casi llegando. Jorge, Horda. Sí, casi. Ok, hola. Bien, no, pasa bien. Bueno, y quería presentarles, por supuesto, al artífice de todo esto, porque de verdad que él tuvo esta idea, este concepto, y es el guionista, el productor general de la película y el director con ustedes, el señor Alejandro Hidalgo, el pelado, Alejandro Hidalgo. Bueno, creo que entre lo que dijeron ellos ya, dijeron prácticamente todo, ¿no? Pero bueno, hay que reiterarlo, de verdad, para mí, este proyecto nació como una idea pequeña. Yo hasta pensaba en vender mi carro para hacer esta película. Busqué financiamiento, lo logré. Y bueno, para mí es un gran honor y de verdad estoy muy feliz de que pueda llegar a Colombia después de todo el éxito que fue la película, sobre todo que sea cine de género en Latinoamérica con personajes como nosotros. Le agradezco a todos los productores de la película y, bueno, también al elenco, a Alexander Asilva, que es amigo mío desde hace 17 años, cuando estamos en el colegio, y a mi querida Ruby Rodríguez, que es un honor para mí que haya aceptado confiar en mí y darle vida a este precioso personaje que se llama Dulce, que lleva consigo un sentimiento universal que es el amor de una madre que mueve al mundo y que, bueno, va a ser la heroína de esta historia llena de mucho suspenso. Espero que la disfruten y, bueno, muchas gracias. ¿Qué queremos de él? Ah, perdón. Por favor, tengo que darle las gracias a Procinal por hacer posible que se estrene la película aquí en Colombia. ¡Celizia, sal de riaga! A Diana Guerrero por ayudarnos con la prensa. A Iván Darío, que él fue el responsable de que aceptaran la película aquí. Que creyó en nosotros, Iván. Y que también nos saludamos allá, pero estaba trabajando. Exacto. Lo más importante, diré, si les gusta la película, tuiteen. Si no les gusta, tuiteen. Para que los demás se echen esa vaina y entren. Entonces, es arroba Rudy R. Rodríguez. Arroba, la de la película es arroba la casa del fin, todo pegadito. Y de la mía, arroba Ale Hidalgo Films. Arroba Alex Da Silva. Bueno, y disfrútenla. Gracias por estar con nosotros y por compartir. Y bueno, nos vemos en un ratito. Chao. Gracias.